Y para nosotros es un documento importante, a veces puede parecer que no se le da toda la importancia que tiene porque va marcando la política sanitaria de salud pública asistencial en todos los ámbitos de nuestra comunidad autónoma durante un periodo de tiempo como es este, estos cinco años, que incluso abarcan más de lo que es habitualmente un periodo de legislatura, es decir, tiene una continuidad y lleva con él en todos, prácticamente en todos los ámbitos que tienen que ver con temas relacionados con la salud. Este plan ha tenido desarrollo con otros planes y programas importantes. Quiero destacar el plan de hábitos de vida saludable, el plan del tabaquismo, el plan de salud mental, el programa, el nuevo programa de atención al niño sano, el que hemos anunciado hace no mucho tiempo y con unos manuales específicos, unas indicaciones y unos protocolos para los profesionales sanitarios en relación a la tuberculosis. Yo creo que tuvo una gran importancia y además está teniendo un desarrollo y una efectividad notoria la implantación del código ICTUS. También estaba previsto en el plan de salud. También los programas de detección precoz del cáncer de colon nacieron y estaban previstos en este segundo plan de salud de La Rioja y recientemente ha habido dos protocolos que han nacido, que iban dirigidos también fundamentalmente a profesionales. Hay medidas que para que lleguen a la población, a la que en definitiva van dirigidas las medidas y los objetivos que se cumplan en un plan de salud. Muchos de ellos a quienes realmente van en un principio dirigidos es a los profesionales que son los que los tienen que aplicar. El protocolo de diagnóstico precoz de la enfermedad celíaca, que lo anunciábamos hace unas semanas, o el de la actuación sanitaria ante la violencia contra las mujeres, son dos de los últimos instrumentos que también, bajo el paraguas y bajo el marco que supone un plan de salud, han sido llevados a cabo. Utilizando datos de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, es un organismo oficial, no es autonómico, por lo tanto no tiene ningún sesgo de que el dato no sea absolutamente correcto. Y son datos referidos al 2011. Hay que tener en cuenta que solo se mide la obesidad infantil, no se mide en estos porcentajes la de adultos, no existe ese dato para contrastar. Pero en La Rioja, en el año 2011, la obesidad infantil estaba fijada en un 13,6%. La segunda comunidad autónoma de España con menor índice de obesidad infantil.